Por Semana Santa, la empresa de productos hidrobiológicos SexyCore S.A. Da a conocer el excelente producto en precio y calidad. Visitamos su planta, donde trabajan 30 familias, 15 ecuatorianas y 15 peruanas. De esta manera se da una fuente de trabajo a nuestro sector. Está ubicada en la vía Laguada, a 50 metros de la ciudadela San Rafael. Don Percy, la jugador de la planta, da a conocer la propiedad del calamar que se abastece al mercado local, provincial, nacional e internacional, como el caso de Colombia y Venezuela. Este es el calamar, tubo de calamar. Este producto hidrobiológico, ¿para qué es requerido dentro de la gastronomía? Para el chicharrón, para el ceviche, para el rostro marisco. Es decir, para algunos platos de la mixtura ecuatoriana y peruana, ¿no? Claro. Ustedes tienen aquí, en este importante congelador, ¿tienen toneladas de producto congelado? Claro. ¿Ustedes son portadores directos de este producto hidrobiológico? Sí. Es decir, ustedes pueden abastecer la necesidad, no solamente del mercado local, sino internacional. Internacional también. ¿A dónde nomás va a este calamar? Por los días de feriado, dile, porque van a comprar. Este calamar, Quito, Goyaquil, Colombia. ¿Qué países? Venezuela. El gerente de la empresa, Eduardo Entriago, manifiesta que existe también filete de calidad y precio. Es importante el producto hidrobiológico con el objetivo de incentivar a la gastronomía y dar a conocer el producto de calidad y precio que tiene nuestro país. Está ubicado, diagonal a la ciudadela San Rafael, vía La Guada. Ahí está la empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Sexy Core. Bueno, sabemos que aquí es una planta de producto hidrobiológico. Aquí también genera una fuente de trabajo para muchas familias. Claro. Así es. ¿Cuántas familias están trabajando aquí? Yo trabajo con gente peruana y ecuatoriana. Trabajo con 15 padres de familia ecuatorianos y 15 peruanos. Trabajo aquí en la empresa. Es decir, una fuente de trabajo binacional aquí. Binacional, sí. Este producto le estoy vendiendo a los restaurantes, como las cañetas. Algunos restaurantes, la mayoría de aquí de restaurantes que venden ciertos locales de comida. Picanterías, ¿no? De picanterías, compran este filete. De repente, si están interesados y no encuentran pescado en los mercados, pues puedo atender aquí. Cinco dólares al kilo. Por mayor y menor aquí. Por mayor y menor, lo que deseen. Aquí tenemos por toneladas, don Eduardo. Sí, en este momento tengo 35 mil kilos de producto. 35 mil. Abatece no solamente al Cantón, a la provincia y a otros países. A otros países, sí. Calamar posteriormente lo envió a una parte a Colombia, a otra parte a Venezuela. Y posteriormente a España. Y aquí al futuro a España, unos 15, 20 y tal más. Bueno, suerte, seamos como un empresario exitoso. Le damos trabajo y lo importante es que tenemos un producto de primera. Para don Eduardo. De la vía La Guada, Mauro López, Tevejaro.